¡Praise a Dios! ¿Estás feliz? ¡Sí! No hace ninguna diferencia Dios todavía está en el trono, ¿amén? Muchos son fracos y algunos están fracos En este grupo Vamos a hacer nuestro mejor para tener una resurrección Y justo como la antigua preciación que nos dice El propósito de la predicación es para Resucitar los muertos Y para precaver a los vivos Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo en Ezequiel, capítulo 3 Confiamos que tú hayas traído tu Biblia a la conferencia de Biblia esta mañana En Australia Bill Elliot estuvo compartiendo conmigo Que estuvo leyendo que En cada avivamiento y en cada movimiento Produce Predicadores de fuego del Espíritu Santo Pero en la próxima generación Se vuelven oradores elocuentes Y entonces la próxima generación se convierten directores Tenemos una gran tradición Esta mañana tenemos una distinción muy grande de compañerismo como evangelistas y predicadores Somos predicadores del Espíritu Santo ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y una de las grandes diferencias de nuestro compañerismo es que nosotros predicamos Nosotros no nos sentamos en la silla ni nos morimos con la gente Nosotros predicamos el mensaje, esa es nuestra responsabilidad Y una de las descripciones que tenemos de nuestro trabajo como pastores Es que nosotros hemos sido llamados a ser atalayas o vigilantes Quiero decirte primero esta mañana que esta es un privilegio maravilloso El estar detrás de este púlpito sagrado Y quiero decirte esta mañana en una generación que solo habla de sus derechos Quiero decirte para mi es un privilegio el predicar el evangelio de Jesucristo Amén Para ser presidente tienes que hundirte en el fango para dejar el llamado de predicación Somos llamados a la obra más grande en este planeta Devolver hombres y mujeres a Jesucristo Puedes decir amén ¿Cuántos saben que Dios escogió la necesidad de la predicación para salvarte a ti y a mí esta mañana? Gracias a Dios por hombres que predican con convicción Puedes decir amén Ezequiel capítulo 3 Empezando en versículo 16 Si te acompañas en tu Biblia Ezequiel 3, 16 Y aconteció que al cabo de los siete días Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel Oirás pues tú la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte Cuando le digo al impío de cierto morirás Y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin que viva El impío morirá por su maldad Pero su sangre demandaré de tu mano Y si amonestares el impío y él no se convierte de su impiedad Y de su mal camino él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma Si el justo se apartare de su justicia E hiciera maldad y pusiera otro piezo delante de él Él morirá porque tú no lo amonestaste En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria Pero su sangre demandaré yo de tu mano Pero si al justo amonestares para que no peque Y no pecare de cierto vivirá Porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma Vamos a orar padre Te agradecemos esta mañana por la unción que destruye todo yugo Sin ti Dios nada podemos hacer No tenemos confianza en la carne Y te pido Dios que tú me hagas Un vaso de oro santificado útil para el uso del maestro Trae convicción de pecado, de justicia y del juicio venidero Padre oramos que este servicio sea un servicio Milagroso y sobrenatural Ten dominio en este lugar Y te damos tu mano para que te muevas en el nombre poderoso de Cristo Y el pueblo de Dios dicen amén ¿Cuántos saben que ser un atalaya esta mañana? Un vigilante no es un trabajo popular Tenemos una elección ante nosotros O vamos a ser predicadores de justicia O vamos a ser políticos Mi responsabilidad es librar y traer la palabra a Dios ¿Cuántos saben esta mañana? Que no somos responsables esta mañana Para hacer con que la gente viva para Dios Yo no soy el Espíritu Santo Y puedo decirte que yo no sé cómo Él se parece Pero yo no creo que Él se parece contigo tampoco Nuestra responsabilidad es librar y llevar el mensaje Yo no soy el Espíritu Santo Simplemente soy el muchacho de los periódicos que te lo dejo en tu casa Mi llamado es de buscar una respuesta de tu corazón De la palabra de Dios y responder a la convicción del Espíritu Santo Una de nuestras descripciones de trabajo como pastores y vigilantes Es ser un atalaya La concordancia nos habla de que el atalaya o el vigilante Es el que mira a la distancia como un guardián En otras palabras es casi un filo profético nuestro llamado esta mañana Como ministros del evangelio Si no te has dado cuenta todavía En los sermones que han sido predicados en esta conferencia Hay un filo profético con esos ministerios Una traducción nos habla del atalaya El cual significa espiar, cuidar, observar, vigilar o cuidar De cerca esta mañana Nuestro ministerio requiere una clase de discernimiento En Isaías 21, versículo 6 nos lee Porque el Señor me dijo así Ve y pon centinela Que haga saber lo que ve En 2 de Reyes 9, 17 Nos dice el atalaya que estaba en la torre de Israel Fíjate, en la isla de Guam tenemos un lugar El cual es muy popular con los turistas Que se llama la tierra de Magellan En la tierra de Magellan Nosotros fuimos mejores con Magellan Que lo hicieron en las Filipinas En las Filipinas volvieron a Magellan en un flojo El jefe Lupa Lupa lo mató Magellan vino a la bahía de Neumático Y en la isla de Guam vinieron Y dejaron dos cosas Primero, la maldición de la idolatría Lo que dejaron Y cuantos saben Que no se preocupan con lo que hay en el resto del mundo Dejaron la idolatría Que domina las islas La segunda cosa que dejaron Fue una torre de vigilancia Mateo Henry habla del atalaya Dice que era un trabajo muy cansativo Los atalayas tenían que mantenerse despiertos Aunque estén dormidos Mantenerse despiertos Aunque estén con frío Tienen que soportar todo el tiempo sobre la torre Es un trabajo peligroso A veces no pueden mantenerse en guardia Pero con el peligro de muerte del enemigo El cual los tratan de matar Pero es para que tengan la ventaja Es un trabajo necesario Dice de la casa de Israel No puede ser salva sin un atalaya Excepto el Señor lo guarda y lo protege El atalaya o el guardia Trabaja en vano Nuestro llamado esta mañana Como pastores Uno de esos llamados Es que seamos un atalaya Un vigilante en la época de la Biblia Él estaba puesto en varios lugares Especialmente por un muro O por la pared Estaba bajo órdenes Él escribe lo que él ve Y se lo reporta a las autoridades Él es un vigilante ¿Cuántos saben que como hombres de Dios Nosotros tenemos que ser responsables? Tenemos que dar cuenta Mientras él reporte Todo lo que él está viendo Y todo lo que él está oyendo Él está cumpliendo sus responsabilidades El apóstol Pablo le habló A los ancianos de la iglesia En Efesio En el libro de Hechos Capítulo 20 28 Por tanto Mirad por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Los ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia de Dios Déjalo considerar contigo esta mañana El dilema Del atalaya Porque mira Ezequiel Fue encargado Para una generación La cual Es muy similar a la nuestra ¿Cuántos saben que no hay una generación Como la cual estamos viviendo? Jesucristo habló De esta generación En Mateos capítulo 24 Hablando de los últimos días Versículo 12 Nos dice la Biblia En Salmos capítulo 32 Versículo 9 No seas como el caballo Dios y sus padres Se han rebelado contra mí Hasta este mismo día Yo Versículo 5 Acaso ellos escuchen Pero si no escucharan Porque son una casa rebelde Siempre conocerán Que hubo profeta Entre ellos Es muy claro Muy claro Que tú estás viendo Una condición incurable Del corazón humano La naturaleza humana Ha nacido con una rebelión Dentro Y la generación de Ezequiel No era diferente De nuestra generación Nosotros Estamos pastoreando Una generación sin padres Ellos nos preguntan Dice ¿Cómo es Que tus hijos Salieron tan buenos? Le preguntan A Carlos Wesley Él dijo Alguien nos dijo Mira Él escribió 10 mil himnos Juan Wesley Empezó La iglesia metodista Y la única cosa Que él dejó Fueron dos cucharas De plata Y la iglesia metodista Un predicador Del Espíritu Santo En su diario Dice Que su caballo Se puso cojo Él puso manos En su caballo Y Dios sanó Su caballo Hasta la edad De 86 años De edad Él andaba De caballo 40 mil millas Al año Te estoy hablando De un hombre Que creía En echar fuera demonios Te estoy hablando Mira Hay esperanza Hoy en día Para la iglesia metodista La Biblia nos dice Que los muertos En Cristo Resucitarán primero Susana Susana ¿Cómo es que tus hijos Salieron tan buenos? Le dijo el motivo Por el cual salieron tan buenos Es porque yo les quebré Su voluntad Sin quebrarle su espíritu Lo que el pastorea Estamos pastoreando Una generación Que no ha sido quebrantada Puedes decir amén Encontramos en nuestro texto Los muestros rostros De la rebelión ¿Cuántos saben Que la rebelión Tiene muchas formas? Ezequiel capítulo 2 Versículo 6 Y tu hijo de hombre No les temas Ni tengas miedo De sus palabras Aunque te hallas Entre zarzas y espinos Y moras con escorpiones No tengas miedo De sus palabras Ni temas Delante de ellos Porque son Casa rebelde Mira Una de las caras O los rostros De la rebelión Es que te miran Con una mala actitud Esta es una generación En la cual Tú predicas Y te molestan Y se burlan de ti Ellos cruzan sus corazones Y te dicen Atrévete a predicar Y eso nos anima Porque eso es como Echarle gasolina Mira lo que hago Es que estiro ¿Sabes qué? Yo les hago El lugar más grande Y les vengo a predicar Otra vez Me digo ¿Sabes qué? Yo le he ganado A hombres Yo le he pegado A hombres más grandes Que ustedes Mayor es el que está En ti Que el que está En el mundo Dios dice Yo no voy a Quiero ser intimidado Dios dice No nos ha dado El espíritu De ser tímidos Sino que de amor Y poder Y una mente sana Y lo que tenemos que hacer Como predicadores Es abrir nuestras bocas Y soltar esa lengua Que tienes de carne Y dice Dios te bendiga Dios me ha dado Un buen mensaje Mientras yo estoy bien Con Dios Y bien con mi pastor Y bien con mi esposa El resto de ustedes Van a tener que Volverse vivos Ellos te miran Con una actitud Hasta te miran Con un tono En la voz Rebeldes Tienen una cierta mirada Isaías 3 No escucha lo que Dios Dice al profeta Isaías La apariencia De sus rostros Trestifica contra ellos Porque muestran Sus rostros Demuestra Por eso David Dijo de que Dios Es el salvador De mi rostro ¿Cuántos saben De que muchos de ellos Sus rostros Tienen que salvarse Si es que te sonríen En la iglesia Sus rostros Se rajarían Se parecen Como que se les ha muerto Alguien O han chupado un limón Tendrías que resbalarte El compañerismo entero Con ellos Son tan negativos Que desaniman Hasta el diablo Ezequiel Capítulo 2 Versículo 4 Dice Porque son impotentes Y hijos tercos Estoy enviando a ellos Y tu debes decirles Así dice Jehová Dios Esa palabra impotente Significa ser groseros Es ser una persona Llena de grosería Es un rebelde creído Es algo como escondido Que lo hacen Es lo que lo llamo Una rebelión escondida Muy sutil Se baja Se mantiene bajo el radar Es una rebelión Es una rebelión de asiática Que yo tengo que tratar Semana tras semana No tengas miedo De sus palabras Ni tengas miedo De sus palabras Ni les temas Sus miradas No temas miedo No envalde No envalde Dios Le dio Jeremías Cuando tu prediques Predícale a las paredes Los muros Te animaran mas Ahora no te desanimes Esta mañana Porque voy a traerte Una palabra de esperanza Esta mañana Yo he venido Para animar a pastores Aquí Que están pastoreando Una generación rebelde Tú no puedes Volverte A la violencia Dios dice Que no puedes Ser un peleón ¿Alguien se ha sentido Como andar Con una biblia Y una hacha En la otra mano? Yo no he visto En la iglesia Hace mucho tiempo Sangre saliendo De las narices Y las orejas Porque La tendencia Encontramos Para el profeta En el versículo Lo he hecho Pero tú Hijo del hombre Escucha lo que te digo No seas rebelde Como Esa casa rebelde Mira Una de las marcas De la rebelión Es que es contagiosa Dios dice Yo no quiero Que te vuelvas Como ellos Yo no quiero Que te unas A una alianza Con esta generación rebelde Mira la tentación La tentación natural Dice un comentarista Esto es una precaución Contra la tendencia O debilidad natural Del profeta Porque nuestra debilidad Como predicadores Si nos descuidamos Empezamos a rebelarnos Contra la rebelión De ellos Porque Sigue siendo Un asunto Del corazón Otro rostro De la rebelión Israel Y la familiaridad Es aquí el capítulo 2 Versículo 5 Pero ellos Aunque escuchen O rehúsen Por su casa rebelde Pero sabrán Que un profeta Ha estado entre ellos Capítulo 3 Versículo 5 No fuiste Enviado a un pueblo Que habla profunda Ni de lengua difícil Sino a la casa de Israel Dios dice Mira Yo te he llamado A tu propio pueblo Y uno De los rostros De la rebelión Es la familia ¿Cuántos saben Que esta es una Generación La cual No quieren Que tú seas El pastor De ellos Ellos quieren Que tú seas Su amigo Su compa Yo veo Muchas iglesias Que me pregunto ¿Estos son discípulos O son sus cuates? Esaú Se volvió Un hombre profano Sobre familiar Con las cosas santas Mira Escúchame bien Yo no tomo Sin respeto Esta conferencia Yo no tomo Sin respeto La unción maravillosa La predicación De la palabra De Dios Hay algo santo Que ocurre En este lugar Esto no es Un show de modas Esto no es La conexión Del amor Que vienes a conectarte Y buscar una novia Esta es la casa de Dios Esta mañana Amén Puedes decir amén Esto no es un lugar Para socializarse Con tus amigos Amén Quiero decirte una cosa Yo tomo Ya he tomado suficiente café Esta semana Sabes que la semana Que viene voy a estar Medio desmayado No hay nada Como el Espíritu Santo Y un coro Para que Empieces Sabes que Tu vas a leer Tu sermón En dos segundos Es malo Cuando lees El libro de Apocalipsis Entero Como tu texto En 15 minutos Más y más Tu tienes que encarar Los rostros rebeldes Del desrespeto Ellos quieren las cosas Como les parece Sus corazones duros Desafiantes Les gusta discutir Tu ves que la gente Mira discuten Con hombres Como se atreven La gente a discutir Yo no estoy aquí En una En un voto popular Si la gente Les gusta escuchar Lo que vamos a decirles O no Dios dice Predica Tu llamado es a predicar Declarar la palabra De Dios No estamos aquí Para andar caminando En cáscaras de huevos Para ser políticamente Correcto Tenemos que ser Correctamente Pentecostales Hay gente que anoche Salieron del servicio Se fueron Porque el pastor Campbell Estaba predicando Muy duro Pues Dios Lo bendiga Tu corazón Sucio y cochino Tanto La 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 eternidad La La seguridad eterna Yo sabes que Tú antes eras Una cabra Tú antes eras Una oveja Nunca Y te has vuelto Una cabra Tenemos una libre albedrío Y voluntad La Biblia nos dice Que si nosotros Libramos nuestra alma Y ellos no responden Cuando se mueren En su pecado Ellos tendrán que dar cuenta Y responsabilidad Por eso Y la Biblia nos dice Que si un hombre justo Peca Toda su justicia Será olvidada ¿Cómo es que el calvinismo Y el pentecostal Van juntos No pueden ir El este y el oeste Nunca se unirán Pero nos hemos vuelto Calvinísticas Empezamos en un Avivamiento de fuego Pero ahora vienes Y unes Mira el calvinismo Somos llamados a predicar Esto no es la catedral De cristales Este es un pueblo Lleno del Espíritu Santo Esta mañana Llamados a tocar Nuestra nación Nuestra ciudad Para Dios Y Dios te ha llamado a ti A que declaresla A esta generación Sin temor y miedo No tengas miedo Por sus rostros Ahora Que sus rostros No se les congela Y se les quede así Más y más Tú tienes que tratar Con santos Que andan con miedo Especialmente Santos mayores Si no están dispuestos Un apateísmo Salmo 110 Nos dice Mi pueblo Serán voluntarios En el día de tu poder En la hermosura De la santidad Seguro que tenemos Un movimiento de Dios Tenemos voluntarios Que se ofrecen Y es un señal Que no tiene Un movimiento de Dios Que es cuando la gente No quieren hacer nada Muy pocas veces Nosotros vemos Estos como rebeldes Pensamos de Coré Pensamos de Arón Y Marían De Demas De Judas Pero nunca Vemos esta rebelión Que está dormida Ezequiel Capítulo 33 Versículo número 30 Y tu hijo de hombre Los hijos de tu pueblo Los hijos de tu pueblo Están hablando de ti Junto a las paredes Y las puertas de las casas Y en hablan Uno con el otro Cada uno Diciéndole a su hermano Por favor Ven y escucha Lo que dice La palabra de Jehová Y vinieron a ti Y vienen a ti Como hacen el pueblo Y están delante de ti Como pueblo mío Oirán tus palabras Y no las pondrán En práctica Porque con sus bocas Te hacen halagos Pero el corazón de ellos Busca sus propias avaricias He aquí que tú eres para ellos Un cantor de amores Hermoso de voz Y que canta muy bien Oirán tus palabras Pero no las pondrán En práctica Cuando esto ocurrirá Y viene ya Y sabrán que hubo profeta Entre ellos Esta una palabra Una vez más En contra Ellos están hablando En contra Dice debe ser Traducido De Es muy interesante Que ellos Eran orgullosos De su profeta Me escuchas Ellos admiraban Su predicación Oh está en llamas Está caliente El pastor hoy Afilado vino Pero Por ni un segundo Tienen la intención De cambiar Sus conductas En otras palabras No quisieron recibir A quien Dios envió Los comentaristas Dicen que el versículo 32 Dice que él era Una canción muy bonita Que se hablaba Del pueblo Que venía a escuchar El profeta Como venían a escuchar Un cantante En un banquete Las palabras Del profeta No tenían una impresión Duradera Estos supuestamente Son creyentes O los que van a la iglesia Sabes cuáles son Las buenas noticias Déjame animarte Esta mañana Porque tú necesitas Ser animado A estas alturas ¿Será que hay esperanza? El comentarista dice Un predicador de verdad No es responsable Por la respuesta Del individuo Al mensaje Sino que el predicador Verdadero Seguramente Es responsable De que el mensaje Correcto Es predicado Mi trabajo No es hacer Que nadie sirva a Dios Mi trabajo Es Buscar una respuesta De tu corazón Por el Espíritu Santo Estuve leyendo Acerca de Juan Wesley Esto me anima A mí De su diario Él dijo Esto es solamente Una página De su diario Dijo El domingo por la mañana Cinco de mayo Prediqué En la iglesia De San Ana Me pidieron Que no regresara Domingo por la noche Cinco de mayo Prediqué en la iglesia De San Juan Y el diácono Me dijo Vete y no regreses Domingo por la mañana Doce de mayo Prediqué en la iglesia De San Judas No puedo regresar Ahí tampoco Domingo por la noche Doce de mayo Prediqué en la iglesia De San Jorge Y me volvieron A correr de ahí Diecinueve de mayo Domingo por la mañana Prediqué en la iglesia De San Alguien Los diáconos Tuvieron una reunión Y me dijeron Que no regresara Domingo por la noche Mayo diecinueve Prediqué en las calles Y le di patadas Y me votaron De las calles Domingo por la mañana Mayo veintiséis Prediqué en un parque Y me votaron Del parque Mientras un Mientras me soltaron Un toro Que me corría Segundo de junio Por la mañana Prediqué en el borde De la ciudad Y me votaron De la calle Domingo por la mañana Junio de doce Un servicio Por la tarde Prediqué En un campo Diez mil personas Vinieron a oírme Muchos pastores Tienen el complejo De Mesías Déjame decirte Un secreto Déjame contarte Y una palabra Del Señor ¿Quieres una palabra Del Señor Esta mañana? Hay algunas cosas Y hay algunas personas Que nunca van a cambiar Si nos descuidamos Vamos a estar Haciendo más De lo que Dios Espera Esto me lleva A cerrar Quiero cerrar Mira Al recurso De la talaya Porque nosotros Necesitamos una respuesta Apropiada Si es que vamos A ser vigilantes Otala esta mañana Primero mira En el tercer capítulo De Ezequiel Versículo uno Y se me dijo Hijo de hombre Come lo que encuentres Come este rollo Y ve y habla La casa de Israel Los comentaristas dicen Come lo que encuentres Nos recuerda Que un profeta De verdad No escoge su mensaje Sino que predica Lo que el Señor Le da a predicar También la palabra Comer Significa Que él debería Conocer muy bien El contenido De su mensaje Para poder predicar Este mensaje Versículo número Tres Y me dijo Hijo de hombre Tome tu corazón Con todas mis palabras Y comiste Si te las puse En tus palabras Como dulce Versículo diez Dice Hijo de hombre Recibe en tu corazón Todas mis palabras Que yo te hablé Y escucha Con tus oídos Ezequiel capítulo dos Versículo siete Y hablarás pues Mis palabras Escuchen O dejen de escuchar Porque son muy Rebeldes Mira El peligro es Que estamos buscando Una gran respuesta De la gente Y nuestro trabajo Es predicar La palabra de Dios Segundo Mira Necesitamos El espíritu de Dios Hay muchas distintas Traducciones Del versículo nueve Pero escucha Lo que dice Mira como una piedra Preciosa Más dura Que un diamante Te hice tu frente No tengas miedo De ellos Ni te desmayes Con sus caras Aunque sean rebeldes Una casa rebelde Me gusta este versículo Porque esta palabra Mira como Como un diamante duro Hice tu frente Otra traducción dice Como una Una frente más dura Que un diamante No tengas miedo De sus miradas Aunque son Una casa rebelde Otra traducción nos dice Yo te haré tan duro Como los diamantes Más duro que una piedra No les temas No tengas miedo De su presencia Aunque sean Un pueblo rebelde ¿Cuántos saben Que necesitamos Como predicadores Alimentarnos nosotros Con la palabra de Dios También Es bueno Si tu pastor Lee la Biblia ¿No crees? ¿Has leído la Biblia? No pastor Pero si he visto la Biblia La película Estuvo muy buena Segundo Mira Dios Nos dice Mientras la religión Es tan profunda Yo te daré Una unción poderosa Para que seas capaz De ministrar Aunque Ellos No te hagan caso Mira La unción Será igual A su terquedad ¿Cuántos saben Que necesitamos El Espíritu Santo? En versículo 10 Dice Me dijo Hijo de hombre Toma Mira Todas mis palabras Versículo 27 De hecho es 20 Porque no he rehuido Anunciarte Todo el consejo De Dios No he rehuido Mira Recuérdate Nuestra responsabilidad Es de predicar El mensaje En vez de la respuesta De ellos Versículo 12 Del tercer capítulo De Ezequiel Y me levantó El Espíritu Y oí detrás De mí Una voz De gran estruendo Que decía Bendita sea La gloria De Jehová Desde su lugar Versículo 14 Me levantó Pues el Espíritu Y me tomó Y fui En amargura Y en la indignación De mi espíritu Pero la mano De Jehová Era fuerte Sobre mí Dios dice Yo voy a hacer Con que tu cabeza Sea más dura Que la de ellos ¿Cuántos saben De que la mano De Dios Es más fuerte Que tu propio cuello? Dios dice Yo voy a unir Mis siervos En estos últimos días Que ellos van a tener Un filo profético Van a pararse Sin miedo Yo voy a hacer Que aunque sus cabezas Sea más dura Que la cabeza De los que le están Predicando Sus cabezas Serán como diamante ¿Cuántos saben Que un diamante Es el elemento Más duro En el planeta Que se conoce? Dios dice Voy a hacerte tu cabeza Más duro que un diamante Voy a hacer con que tu cabeza Soporte todo Mientras predicas La palabra de Dios Mientras voy a unir Un comentarista Dijo La gloria Despierta Espera la alabanza A todo lugar Que va Y por último Esta mañana Mira tenemos que aprender Cómo Regresar Al campo Al tercer capítulo De Ezequiel 22 al 24 Escucha La mano de Jehová Estaba sobre mí Y me dijo Levántate y sal al campo Y allí hablaré contigo Y me levanté Y salí al campo Y aquí Que allí estaba La gloria de Jehová Como la gloria Que había visto Junto al río Kebar Y me postré Sobre mi rostro Entonces entró El Espíritu en mí Y me afirmó Sobre mis pies Y me habló Y me dijo Entra y enciérrate Dentro de tu casa Ahora mira El campo habla De un lugar bajo Un lugar hondo Dios dice Humíllate Bajo la mano poderosa De Dios Y Él te exaltará A su tiempo ¿Cuántos saben De que Dios Resiste al orgulloso Pero le da gracia Al humilde ¿Verdad? Tú eres pastor Aquí esta mañana Tú has estado Encarando dificultades Tú sientes resistencias ¿Cuántos saben Que tú vas a tener Que tratar Vas a tener que resistir Vas a tener que tratar Con los que resisten Al Espíritu Santo En tu iglesia Tú sientes esa resistencia La Biblia nos dice Quiero que te apartes Que te alejes Yo quiero que te encierres A veces tienes que Encerrarte en el campo Para que te llenes De una nueva forma Nuevamente de poder Aunque hayan obstáculos Él dice Yo me postré Sobre mi rostro Y el Espíritu Entró dentro de mí Y me afirmó Sobre mis pies Y me habló Y dijo Yo leí eso Y yo dije No hay nada peor Que la arrogancia En el ministerio Dios te ayude Si tienes Tanto éxito Que nadie te puede soportar ¿Sabías que no hay nada peor Que un predicador Mocoso y creído? Déjame Recordarte algo De donde tú has salido Esta mañana La mayoría de nosotros Llegamos aquí No podíamos caminar Y masticar chicle Al mismo tiempo Nuestro vocabulario Estaba reducido A una sola palabra Nosotros habíamos olido Tantas cosas En la nariz Que podías entrar Un tren Dentro de la nariz Derecha Cualquier cosa buena Que ocurra En esta conferencia Esta semana Es porque Dios Lo hizo Si alguna cosa buena Ocurre en nuestra iglesia Y ministerio Es porque Dios Hizo algo Con nosotros Nosotros Nos hemos llenado Del Espíritu de Dios Lo mejor que yo puedo hacer Es arrepentirme Y un milagro Ocurrió en mi vida Entré a un servicio Un borracho Yendo en un camino Bien ancho Hacia el infierno Y salí librado Por el poder de Dios Lleno del Espíritu Santo Y llamado a predicar Yo no me he olvidado De donde yo salí Yo No fui salvo Sino que Si Dios quitara Su mano de mi vida Yo no podría llegar al hotel Gracias a Dios Que no me desperté Debajo de un árbol Esta mañana Gracias a Dios Que no me desperté Con la cruda Un dolor de cabeza Mis memorias No están cortas Ponerme de pie Para dar un reporte De un libro Y me pongo a llorar Y sudando Pidiendo a mi mamá Y Dios me llama A predicar Primera vez Que prediqué Llevé Tres sermones Al púlpito Prediqué los tres En diez minutos El primer testimonio Que yo di Fue un Un testimonio De De rositas De maíz Llegué ahí Y me volví blanco Tenemos que aceptar Nuestra responsabilidad Porque bajo los hombros De la atalaya Están las vidas De todos los que se encuentran En el campo Isaías 56 10 Habla de esta generación Y los predicadores Sus atalayas son ciegos Todos son ignorantes Como perros mudos Que no pueden ladrar Soñolientos Echados Les encanta el dormir Israel ha perdido Su camino Por atalayas ciegos Como perros mudos Que no pueden ladrar En otras palabras No predican la verdad Ni precaven Ni les advierten De doctrina falsa Necesitamos ser Como Habacuc Hoy Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 1 Sobre mi guarda estaré Y sobre mi fortaleza Firmaré el pie Y velaré Para ver Lo que me dirá Y que he de responder Tocante a mi queja Y me respondió Jehová Y dijo Escribe la visión Declarala en tablas Para que corra El que le hiere En ella Ahora yo Mira El robo de las identidades Hoy en día Ha pasado a ser Un negocio Muy grande En el mundo Es Un cruzar Muy grande De la privacidad Y una de las distinciones Que Dios quiere robar Es el distintivo La diferencia De la predicación Dios trata con gente Yo he aprendido De que Dios trata Con gente De muchas formas Tres específicamente Lo primero Él nos va A traer convicción Por el Espíritu Santo ¿No estás feliz Que el Espíritu Santo Es fiel? Él viene Para traer convicción Al mundo Del pecado De justicia Y del juicio Venidero Segundo Si tú no respondes A la convicción Él envía un profeta Que te advierta Tú no quieres Que eso te pase Aquí está David Preocupado Con su propia vida No ha tomado Su primera taza De café Y Natán Le está tocando En la puerta Y le dice Tú eres el vato Que hiciste la obra Mi chavo Bienvenido A la primera iglesia De la familia Amable Si tú no respondes Al profeta Él tratará contigo Directamente Y eso duele Yo no sé Todo lo que eso Se trata Porque quiero decirte Mira Dios Tiene Unos dientes Bien afilados ¿Sabes lo que es eso? Mira ¿Sabes el freno Que le ponen El freno Que le ponen Sobre la cabeza De un caballo rebelde 1500 libras Un caballo rebelde 1500 libras Le ponen Ese freno Se lo ponen Sobre la cabeza Y alan ese freno Y no lo pueden Y respirar El caballo Y sabes que Se arrodilla El caballo Dios dice Yo no quiero Que te pongas A portar Como una mula Yo no quiero Que seas rebelde Como esta generación Rebelde ¿Por qué? Para que tenga Que sacar El freno Del Espíritu Santo Y alarte Las riendas Ojalá Somos sensibles Suficiente Todavía Para responder A la convicción Del Espíritu Santo En la generación En que no conocen La diferencia Entre convicción Y condenación Tengo familiares Que vienen A escucharme Predicarme Dios Eso fue nada más Que predicación De condenación Predicación De condenación Porque te sientes Miserable por dentro Por tu pecado De que yo he hecho Mi trabajo Mi trabajo No es Hacerte vivir Para Dios Déjame aliviar Algunos de los pastores Que tratan de ser Mesías Aquí esta mañana Tú no eres el Mesías Solo Jesucristo Es el Mesías Nuestro Mira Mira Nosotros somos Llamados A abrir nuestras bocas Y declarar la palabra Que Dios nos da Librar nuestras almas Y la responsabilidad De ellos De responder Dios dice Apacienta mis ovejas Él no dijo Apacienta mis jirafas Yo no vine aquí A ser intelectual Esta mañana Yo no vine aquí Para leerte un comentario Yo no vine aquí Para masajerte la cabeza Sino que a tu corazón Dirigirme a tu corazón Para darle esperanza A los predicadores Escúchame bien Dios va a edificar su iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Del Dios vivo Yo he tenido Gente que se me salen Y se me van como un burro Saliendo de la puerta Yo he pastoreado personas Por 5 años Los he aconsejado He orado por ellos He orado por sus hijos Y se van Y ni siquiera me dicen adiós Pero Dios Aún sigue en el trono Todos estos años después Amén Aún estamos aquí Hemos sobrevivido ¿Cuántos saben que si vivimos 30 años más Y el Señor se demora? Ojalá no Yo estoy esperando el rapto Yo estoy esperando Del elevador No del hueco En la carretera Pero si Yo quiero irme de este mundo Pero si nos quedamos 30 años más Vamos a ser fieles A predicar con nuestras almas Y pedirle a Dios Que añade su ingrediente A nuestros servicios De una respuesta Mira en la víspera de Navidad En Guam Tuvimos 700 personas En el edificio Yo miré esa multitud Y yo vi 18 grupos distintos De personas y razas sentadas Y yo dije Dios Esto es demasiado bueno Tú nos dejas predicar Por todo el mundo Eso no es malo ¿Verdad? Para un campesino Sacado de los campos de América Nuestro barrio era tan blanco Que cuando Sangrábamos Sangrábamos leche Yo miraba ¿Sabes qué? En la iglesia nuestra No había ni 12 blanquitos Yo dije Dios Mira que tú tienes Un sentido de humor Mira sabes que Habían indios americanos Alcanzando indios En India Mónica Rubianes Es de una tribu Del río Sal La familia Clark Miembros de una tribu De Campo Verde De la De la nación de Apaches Predicando de la iglesia De la nación de Yavapay Predicando No Aunque ella no predica Solo la dejo predicar Domingos de noche Dios Se está moviendo En la tierra Y nosotros Podemos participar Es el mayor privilegio En todo el mundo Puedes decir amén Vamos a darle un aplauso De alabanza al Señor Esta mañana Mientras el pastor viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!